Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos aquí en nuestra cafetería, en la cafetería de televisión Marchena, en un programa hoy que va a ser muy especial porque está con nosotros una persona muy querida en estos medios de comunicación. Bueno, una persona que ha sido y es maestro de todos nosotros, buena persona, ha sido alcalde de Marchena, concejal, articulista y sobre todo un gran comunicador. Como digo, tenemos la suerte y una alegría y un privilegio de tener con nosotros nuestra cafetería, a Luis Jiménez Gavira. Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Andrés Manolo. Aquí aceptando la invitación que me ha realizado y viniendo a una que yo digo casi siempre mi casa, aunque no la pisé demasiado, pero sí que es verdad que cuando entro en ella me siento como si fuera mi casa, porque hemos pasado aquí muchísimo rato, hemos construido todo esto con muchas dificultades, pero al fin y al cabo es una realidad, está aquí, está presente y bueno, y sigue funcionando los medios, que es algo a lo que teníamos que aspirar en los años 80 y se crearon unos medios de comunicación que poco a poco han ido evolucionando y esa evolución nos ha llevado al día de hoy y estamos en una situación, digamos, de privilegio en relación a lo que es un medio de comunicación, digamos, local. Hablaremos de todo eso, de cómo se creó todo esto que tenemos aquí hoy en día, pero antes Luis era una persona muy querida, considerado buena persona, ¿con qué adjetivo te sientes tú más identificado? Yo nunca en la vida he ido de bueno, ni he intentado ser bueno, ni ponerme la calificación de bueno. Yo creo que en la vida hay que coger una línea, una línea en la que se crea una serie de valores, la que se crea una serie de afirmaciones que le hacen a uno confirmar que está en la buena línea, ¿no? Y yo en la vida creo que siempre he tenido un eslogan que es dar más que recibir, ¿no? Entonces el dar es lo que verdaderamente da sentido. Entonces vivimos en una sociedad, vivimos junto a mucha gente, vivimos con gente de todas las mentalidades y es fundamental llevarse bien con todas y por supuesto ser generosa en la vida. Y yo sin pretenderlo, pero convencido de que la generosidad es una de las cualidades esenciales de la persona humana, pues he actuado de esa manera. Lo de bondad me lo ponen los demás, yo no he hecho nada para ser especial, ni tener un don que me hayan dado la santificación de cara a llegar a los altares en absoluto. Yo soy una persona normal, corriente, que no he buscado absolutamente nada, que nunca he pedido nada y que lo que se me ha dado, se me ha dado porque se me ha querido dar, pero no en absoluto porque haya yo pretendido aspirar a algo o tener algo, que podía haberlo hecho de manera profesional en el medio de comunicación, que he tenido alguna que otra opción de hacerlo, pero no lo he hecho de esa manera, yo he hecho lo que tenía que hacer. A veces me he equivocado, a veces he acertado y como toda la vida, toda está llena de sueños cumplidos y sueños incumplidos. La generosidad, has dicho, es uno de tus principales valores, Luis. Yo creo que es dar, dar, dar. Yo cuando estaba en la época de alcalde y daba los discursos, siempre había una frase que nunca debe de faltar. Si tú coges la cinta de los discursos míos, verás que siempre aparece una frase en todos ellos, que es, es mejor dar que recibir. Es mucho más honesto dar, porque recibir se recibe. Cuando una persona da algo, siento como la otra persona percibe eso con agrado. Mientras que si lo recibe tú de otra persona, bueno, pues lo recibe y lo acepta. Pero el hecho de infundirle a los demás algo que verdaderamente le entusiasme, eso que le entusiasma, eso es fruto fundamentalmente de dar que recibir. Lo mismo que siempre que digo, que antes de hablar hay que escucharse, antes de uno dar opinión, mejor es reflexionarse a sí mismo, verse a sí mismo, fotografiarse a sí mismo y ver realmente lo que uno es. Porque, claro, hablar de los demás o criticar a los demás es muy fácil, pero tiene que partir de la base de que tiene que empezar por uno mismo la autocrítica. Si no, mal va la cosa. Siempre ha sido así, Luis, como eras de pequeño, ¿qué primeros recuerdos tiene de tu vida? Mira, yo hacía carrusel deportivo en la azotea de mi casa con un caloso, no sé, ¿sabes lo que es un caloso? El maíz, cuando se pela, se queda la parte de la piel, se queda pegado. Entonces tiene forma de un poco de arcachofa. Y yo me acuerdo que me iba a la azotea de mi casa y todos los vecinos me escuchaban por la tarde y diciendo que yo era Vicente Marcos presentando carrusel deportivo y conectaba con los distintos estadios de España haciendo carrusel deportivo. Eso tendría yo ocho o diez años. Eso era en el barrio de San Miguel. Eso en la calle Conejero, en el barrio de San Miguel. Y desde entonces siempre que veía algo me lo llevaba a la boca y era un micrófono. ¿Tenías claro de siempre lo que quería ser de mayor, Luis? Sí, sí, pero nunca, nunca tuve claro lo que quería ser. Yo me gustaba muchísimo la comunicación, pero me gustaba también mucho la docencia. Enseñar me gustaba muchísimo. Y entonces yo tenía un auténtico dilema. Tus dos pasiones, ¿verdad? Exactamente. Yo, es más, hubo un año, en el año 74, que tuve que decidir entre dedicarme a los medios de comunicación y decidir dedicarme a la comunicación o dedicarme a la enseñanza. Y estaba haciendo el servicio militar. Fue cuando me cogió en el servicio militar, en el regimiento Soria 9 de Sevilla, la muerte de Francisco Franco, y estaba de guardia aquella vez. Entonces dudé muchísimo entre si continuar la vida de profesional de la enseñanza. Ya había terminado la carrera de magisterio, había terminado la carrera de filosofía y letra en la rama de historia general, y estaba haciendo medios de comunicación entonces en un periodo en Radio Juventud de Morón. Y entonces, entre una cosa y otra, tenía mis dudas. Al final, desembocó en que me presenté a las oposiciones, saqué las oposiciones de enseñanza media, en las oposiciones de enseñanza primaria, y tuve el dilema de decir, bueno, en la enseñanza media me dieron plaza en Aspeitia, en el País Vasco. Y, claro, cuando estaba la ETA en todo su apogeo. Y en la enseñanza primaria me dieron marchena directamente. Claro, uno era una enseñanza superior y otra era una enseñanza. Entonces era un auténtico lío. En casa, incluso mi madre decía una cosa, mi padre decía la contraria. Y usted, bueno, pues voy a empezar por meterme en magisterio, y la primera clase que di fue en el Padre Marcena. Y estuve ahí. Y entre medio de todo eso se cruzó el tema de la comunicación. Entonces estaba Luis Camacho en Radio Juventud de Morón, en la calle Utrera. Y allí estuve haciendo, mientras que esperaba que me llamaran para hacer el servicio militar, estuve una temporada allí con ellos y estuve haciendo la radio. Y tuve incluso la tentación de que tuviera opciones de algo. Has tenido oportunidad de estar en radio importante, ¿no? Sí, porque hay un ejemplo que yo pongo muy significativo. El 5 de enero del año 1974, estaba yo retransmitiendo la cabalgata de reyes de Morón de la Frontera. Y uno de los reyes, en concreto el rey Baltasar, era Iñaki Gabelondo. Entonces Iñaki Gabelondo, a lo largo de la carrera, pues lo entrevisté varias veces, luego al final también hubo una entrevista, está igual. Cuando terminó me dijo, ¿tú eres hombre de radio? ¿A que sí? Digo, bueno, yo hago radio, está igual. Diga, vente conmigo. Vamos a... te llevo a la cadena C. Dice, fue una tentación, ¿no? Y fue una tentación. Digo, ¿qué es como va a hacer? Y cual, digo... Y entonces yo no le oí. Lo escuché, me... Luego, a base del tiempo, él le insistió, me llamó por teléfono otra vez y no le contesté prácticamente. Luego lo invité a la jornada de historia económica que hacíamos en el ayuntamiento y me lo recordó el tema. Dije no. Pero le dije no también a... a otra figura de la televisión, de la radio, ¿no? De los medios de comunicación. Y fue con motivo de la... de la declaración en Barcelona de la sevillana del año... del año, no recuerdo del año que era. Y nos invitaron... nos invitaron un tal Tello, que vive aquí en Marcena, tiene una casa en la calle. Y nos invitaron a asistir al acto que se celebró en un discurso en una plaza, en un local allí en Barça. Y allí estuve también con gente de la radio también. y entonces me hablaron de crear la radio, una radio local cuando yo había creado esto. Entonces yo le dije, ¿cómo voy a crear una competencia en mi casa, en mi pueblo, cuando estoy luchando allí por crear la radio? La propuesta es crear una radio privada en Marcena. Claro, y ¿cómo voy a compaginar? Total, que dije no. Entonces, por un lado dije que no, por el otro dije que no. Intentando justificar la acción de un lado, la de otro, entonces de cual. Seguí, como seguí. Ya me metí en Marcena, me metí en el deporte, me entré en Marcena Balompié. Desde el deporte, pasé a crear el I.M., el I.M. pasó a la radio Marcena, la radio Marcena luego ya pasó a Mecomar, a todo lo que hemos llegado a hacer hoy. No quiero hacer extensivos tantos pasos, pero, bueno, quiere esto decir que yo, cuando era pequeño, ¿qué quería ser? ¿Comunicador? Un comunicador o quería ser un docente. Eso no lo dice el I.M. Todavía no soy capaz de decidir. Pero al final ha tocado un poco todos los palos, Luis. Ha sido maestro, ha sido comunicador, ha estado en radio. Sí, he sido director del Ángeles Cuesta, director del Padre Mercena, he estado en el López de Arena, he sido director de la radio, he sido delegado de medios de comunicación. O sea, siempre relacionado entre la docencia y la comunicación, y la radio. Y deporte también. Estaba en Marcena para un bien mucho tiempo. y, bueno, ha sido una cosa que de tantísimas cosas ha quedado nada. O en todo. O en todo, pero todo en partecita, en partecita. Que también tendrás muchos y buenos recuerdos de la época de docente, Luis. Ha pasado muchísimas personas, muchísimos alumnos que has conocido. ¿Tienes buenos recuerdos de esa época? Sí, sí. ¿Cuál fue tu primera clase? ¿La recuerdas? Tu primer momento que te enfrentaste a los alumnos. Sí, mira, la primera clase la tengo que, que no la puedo olvidar por la siguiente razón. Yo estaba dando clase en el Padre Mercena. Estaba en la parte que es como una torreta que tiene, la parte de arriba. La última clase era la mía. La clase era de 44 alumnas. ¿44 alumnas? ¿Alumnas? 44 alumnas. Todo niñas. Todo niñas. ¿Porque estabas segregado por sexo en aquella fecha? Claro, yo llegué con un afán de libertad y de llevar algo nuevo a la enseñanza y dije lo siguiente. Ya eran niñas de 14 años, de 12, 13, 14, 15 años. A mí me daba cosa que llegara. Maestro, puedo ir al servicio. Maestro, puedo ir al servicio. Y yo dije, mira, aquí, no se pide permiso para ir al servicio, sino que la necesite. Va y lo hace y vuelve y se vuelve a su sitio y sin más. Bueno, porque me puse así un esquema de la prehistoria, me acuerdo de la prehistoria. Paleolítico, Neolítico, tal. Y haciéndole eso empiezo que veo que empiezan ahí al cuarto de baño, tal. Cuando me doy la vuelta estaba la clase casi vacía. Fueron todas lo guiadas. Ya no sé, ya hay que volver a pedir permiso. Que la prehistoria le aburrió. Y las 44 niñas tuvieron que, algunas de las cuales todavía, una estere beníter, fíjate, me lo recuerdan muchas veces. y fue cuando murió el niño Marchena. Y yo desde mi clase vi como el cadáver del niño Marchena bajaba por el cerro, desde la calle Surbarán hacia abajo, desde allí vi yo la comitiva y el cuerpo del niño. Por eso me acuerdo, porque fue perfecto y fue en el puente de la Inmaculada del año 75. Y me acuerdo perfectamente. Y fue ya bien avanzado el curso y luego ya pasé a un año que estuve en Puebla de Casalla. Y ya todos los demás, vine al padre Marchena otra vez, ya entré en Juan XXIII. Y en Juan XXIII estuve ya 6 o 7 años, fui director. Luego me pasaron a Ángeles Cuesta y también fui director allí. Y de allí pasé al instituto y mientras tanto pues por medio de la política. Que daba clase, daba clase. Entonces, los políticos no cobraban, éramos todo gente que en los ratos libres pues ser directo de un colegio y encima tener que ser concejal de deporte o concejal de medios de comunicación o de urbanismo. Y hacer un programa de radio a la vez también. Y hacer la radio que hacíamos la radio desde por la mañana hasta por la noche. Que teníamos mucho tiempo, ¿no Luis? No sé, teníamos mucho tiempo porque mira, cuando me caso yo ahora he hecho 37 años que me casé. Estábamos en el acto, me casé en Badajoz porque mi mujer es extremeña. Me casé en Badajoz en una capilla de la monja donde ella había sido alumna y luego había sido profesora también allí. y entonces cuando el cura dijo si quería que me casara con ella yo lógicamente me dice si usted se casa con fulanita tal y cual. Tenía una amiga al lado que me padezcasme porque ha fallecido y me dice bueno, se casa usted con concha y saltó la voz allí mentira con la radio o sea que me había casado con la radio no me había casado con concha y concha era consciente de que se estaba claro que si era consciente como que la pobre se iba a la televisión y era las doce la una a las dos de la mañana y estaba ahí al día siguiente había que trabajar y estaba allí esperando que yo terminara para luego irnos inmediatamente para casa pero concha también maestra de verdad de marchena y os conocéis de que los dos erais maestros como fue y nos conocimos ella vino con a marchena de profesora le habían destinado a marchena y en ese destino nos encontramos tuvimos un tiempo saliendo otro tiempo dejamos de salir luego volvimos otra vez y luego la presión ya social que era una presión allí en los claustros por favor casaros ya de una vez total que ya que el casante ya era una edad yo tenía 39 años cuando me casé 39 años ya hoy en día es una edad avanzada en aquella fecha ya con 39 años menos mal que nos casamos muy alto porque a los 40 ya teníamos dos niñas ya tenía dos niñas que vinieron una detrás de otra y menos mal porque ya era de siete hermanos digo pues anda que si nos casamos 17 o 8 años antes tenemos 8 o 10 niños y ya con nietos no nietas ya tengo cuatro nietas cuatro nietas todos niñas toda niña rodeado de mujeres ahora no gano una votación en casa ni por casualidad que se ve en la tele nada todo todo el mundo es de las niñas en mi casa tengo mi mujer mis cuatro niñas mis dos hijas todos niñas digo bueno pues nada pues ese es el destino pero bueno la verdad es que hay mucha alegría en casa porque están en una edad ahora muy bonita porque la mayor tiene cuatro años la más chica tiene un año o sea que bien muy mucho ruido lo que tienen los niños los viejos como nosotros necesitamos menos ruido pero bueno no nos va mal y vamos tirando como buenamente pero el que ha ruido de los niños tiene que estar acostumbrado Luis porque los los colegios las clases suele ser de vez en cuando son ruidosas pero nunca he tenido infantil mi mujer es profesora de infantil y ahora no sabe leer ni escribir hay que darle leer y escribir porque le dio un istu hace en el 2015 y le dio un istu y ni tiene todo el lenguaje paralizado y no es capaz de hablar ni se le entiende a duras penas y ahora pues a ella hay que decirle cómo hay que hacerla cómo hay que hacer y bueno una profesora de infantil ahora aprendiendo los achaques de la vida pero vamos está bien vamos tirando en casa aunque sea casi como un incerso aquello estemos en medio de lo dejábamos todo para cuando nos jubiláramos que eso es algo que es muy importante la vida hay que vivirla en el momento en el que se vive porque luego no se sabe lo que viene entonces eso es una realidad que hay que convencerse de ella de que hay que vivir el momento porque después no se sabe lo que va a pasar la vida es presente es presente y hay que vivir el presente lo mejor que se pueda y y esperar que la cosa pues vaya como hay que ir recuperándose poco a poco hay que recuperarse o a lo mejor no te recuperas o a lo mejor hay que pero al menos intentarlo pero al menos bueno vivir convivir vivir y disfrutar de lo que puedas salir estar con los amigos que es lo que te queda los amigos y la familia es lo que al final se te queda como fundamental en la vida lo que hay es la salud los amigos la familia el trabajo y luego el mundo espiritual de cada uno que es el que cada uno escribe de manera como quiere hay quien cree en muchas cosas hay quien cree en pocas hay quien es muy religioso y el que no lo es hay el que es muy fan del deporte y quien no lo es ya eso es el mundo digamos espiritual de lo que cada uno cree el mundo interior que tenemos cada uno y lo demás fundamental es la familia los amigos la salud y el trabajo esas son las grandes ocupaciones de la vida de una persona retomando los medios de comunicación el primer medio de comunicación que hubo Marchena fue el IM el IM bueno hace años existió una revista que se llamaba el eco que fueron en los tiempos de la república y es pero ese desapareció y luego salió un periódico municipal y era el IM que era uno que sacaba la prensa la prensa de la parte franquista del del movimiento del movimiento pero eso dejó de salir en los años 70 eso fue en plena dictadura y luego ya en el año 80 fundé yo el IM y entonces yo le puse informativo marchenero y ese el que empezó a escribir y lo hicimos en varias etapas yo fui el primer director luego a mí me siguió Fernando Alcaide Aguilar para descansar y Cortés Páez que él también continuó otra temporada y siguió y en el año 83 empezó la radio ¿y cómo fue retomar los medios de comunicación en esa fecha? ¿la democracia era muy reciente después de esa dictadura ¿estaba bien vista la prensa? ¿se podían en cuenta que había entonces era muy distinto porque es que no existía la mayoría de las cosas no existían la prensa que existía era el ABC el correo varios medios pero no había medios locales entonces cogimos un medio local que salía de manera mensual el número que se hacía todo a mano letra a letra a mano con los hermanos Pruna y lo hicimos durante varios años y en concreto en el año 80 se hizo el primer número hasta el año 82 estuve yo y luego ya me relevaron y en el año 83 yendo a un partido de fútbol con Manolo Moraza de alcalde le dije a Manolo allá a Carmona fuimos a Carmona y digo Manolo me he enterado que el alcalde de Araal que se llamaba Manolo Bravo entonces quiere poner una emisora de radio en Araal y si eso cómo va a ser digo que cómo va a ser tú sabrás y entonces fue cuando empezamos a mover el tema y en efecto fue cuando creamos la radio que entonces era legal que nos decían que había que cerrar que se cerraba que no se cerraba se cerró un tiempo un tiempo que se cerró y que lo pasamos mal porque tuvo por lo menos seis o ocho meses cortada me acuerdo que cada vez que nosotros para darle la puñeta al alcalde le poníamos cada instante al canto a la libertad de 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 Barcelona Cerrat de cerrar de canto a la libertad de cerrar le poníamos canto a la libertad y venga a darle porque queríamos que se abriera total hasta que ya una vez se decidió abrirla y ya no se volvió a cerrar y y ya empezamos con una programación dedicada a todo lo que hoy se dedica en Marchena igual que vosotros sabéis cubrir todo lo que se puede cubrir porque no es fácil hacer un informativo diario de 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 40 minutos o de una hora cuando realmente no hay noticia cuando hay noticia pues la hay ¿no? entonces yo cuando veo las informativas ahora vuestros pues veo y lo entiendo digo hoy hoy no está metiendo hoy está la cosa una entrevista con el con el 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 empleado de la de la de la quinta venida de y y y y otras veces pues hay noticias sobre la marcha y todo eso pero bueno y los medios técnicos eran como para retransmite un partido de fútbol por ejemplo con walkie con walkie se utilizaba un walkie de la emisora de desde un tejado nos montábamos en el tejado y allí había que hacer la retransmisión me acuerdo que íbamos a los sitios había sitios que había que meterse en la casa del vecino en la azotea del vecino en la en el tejado del vecino y de allí hacer la retransmisión del partido de fútbol ¿no? y lo hacíamos bueno bien y salía y salía con muchas dificultades pero salía y luego hasta que se montó la torre que hay aquí pues la torre fue mucho todavía recuerdo una imagen de la de la subida a la torre que yo como como siento un poco la náusea a la altura pues yo no veo a la gente subirse ahí y ve y me mareo ya con eso ya va a comprarlo ya y yo veo una imagen de de Castillo de Castillo con Manolo con José Antonio Parra y en los dos allí arriba digo uy Dios mío se van a coger una se van a dar un tortillazo en el suelo que no vean y todavía tengo la imagen ahí veo a José Antonio ahí con con Ángel con 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 Castillo y con Antonio Vicente subió allí arriba en la torre y da hasta miedo pero bueno todo va haciendo gracias a personas como ella se pudo montar todo esto claro técnicos que montaron la radio recuerdas quienes pasaron por la radio en aquella fecha los primeros primero fue Miguel Romero que fue el que creó el equipo y luego con él pues estaban los hermanos Frías José Manuel Frías y Joaquín Calle también colaboró en aquellos primeros momentos y empezó también a colaborar Parra con él en en los primeros momentos luego Parra desapareció porque se fue a trabajar fue él y y ellos fueron los que empezamos y ya en las voces iba Antonio Álvarez Manolo Martín que le gustaba muchísimo la radio y y hacíamos ya un programita luego Rosarito Rosarito ya eso fue ya cuando se fue el traslado el primer traslado que hicimos fue al ayuntamiento porque ha tenido varias sedes en la radio el primero en el ayuntamiento en el ayuntamiento estuvimos por lo menos dos años tres en lo que hoy es la parte de tenencia de la alcaldía lo que era porque ya el ayuntamiento está ahora mismo ahora mismo está ahora mismo que está donde estaba la unidad de la secretaría y la alcaldía allí es donde teníamos puesto y desde allí pasamos a la casa fábrica en la calle doctor Diego Sánchez doctor Diego Sánchez pasamos al antiguo ayuntamiento y del antiguo ayuntamiento ya fue cuando hicimos los planos de todo esto que fue lo que más costó lo que más difícil fue conseguir que el ayuntamiento y la ponía 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 y ahí hay mucha gente que gastó eran parte de su vida y y a la que realmente hay que agradecerle que hoy existe todo lo que estamos viendo gracias a ellos y gracias a su trabajo a su constancia y hacer posible una gerencia que pusiera que pudiera combinar la financiación municipal con la financiación publicitaria que era la que podía llevar hacia adelante mínimamente con los menos recursos posibles pero con los recursos la programación que se pudiera entablar tanto en radio como en televisión al principio fue más de radio luego ya la televisión fue la que fue comiéndole el terreno un poco a la radio y la que más consumió de todas maneras donde está la radio no está nada para mí la radio es la radio la radio es la que te da imaginación porque la radio la inventa tú cada instante cada día cada hora escuchando tú no sabes la persona que habla como no sea que físicamente la conozca por las razones que sea no sabe cómo es y te cuenta las cosas y tú te imaginas las cosas que él te cuenta y te crea un mundo de fantasía que te la corta de inmediato y te crea el personaje claro la televisión te corta de momento cuando te pone una chica tú ves que una chica es una maravilla que bonita que hermosa aparece la televisión y dice que fea no era lo que yo pensaba entonces la radio crea imaginación crea fantasía te da opciones de cambiar el mundo sin cambiarlo tiene un algo tan especial que no tiene la televisión la televisión es imagen una imagen vale mil palabras y por eso una imagen te indica lo que hay y ya no inventa tú nada tú estás viendo a la persona y ya estás viendo lo que hay la radio en esta parte es más sintomática por ejemplo te pongo un ejemplo el que escuche por ejemplo a Alberto con vinilo lo escuche en la radio no tiene nada que ver con el de la televisión es decir que si lo conoce porque personalmente lo conozca ya sabe como es pero si no lo conoce le da opción a pensar que es una persona de una determinada manera que luego no es después sobre todo en el físico lo ve en el físico y dice joder pues me ha engañado me ha decepcionado o me ha aceptado pensando que era una persona de manera distinta a la que es y eso lo hace la televisión la radio es mucho más rica en matices en la radio ha hecho muchos programas ha hecho desde informativo programas de tertulia programas de deporte programas de semana santa también tú sabes cuántos cuando nosotros empezamos a hacer la pasión según Marcena en el año 83 a 84 tú sabes cuántos nazarenos iban con la hermandad me imagino que poquísimo 8 o 10 solamente 8 o 10 nazarenos cuando nos fuimos lo que hacíamos la pasión según Marcena cerca del año 90 las hermandades ya habían subido a cerca de 100 150 200 nazarenos o sea que fue un revulsivo la pasión según Marcena fue un revulsivo excepcional y cómo fue el trato con las hermandades en esa fecha perfecto ahora también es verdad que lo que se reunió entonces no se ha vuelto ni se podrá reunir las plumas de entonces no ¿quién era lo que componía el programa? Antonio tenía Florencio estaría Florencio Florencio Montes a tener Rafael Corralón tenía Salvago Antonio Salvago Tello gente increíble Antonio García Lizana tenía Federico Martínez tenía el de la Veracruz toda la hermandad estaba representada y aquello fue fundamental para revitalizar la Semana Santa la Semana Santa salió de allí totalmente cambiada ya no era la misma y eso fue gracias a un a un programa que se hizo y que fue un auténtico éxito y unos años en que la radio era un referente en Marchena no había una casa en que no sintonizara Radio Marchena en aquella fecha tanto como las mañanas como llegaba la hora de la pasión según Marchena esperando y conectando a Radio Marchena era digamos que era la red social del momento hoy en día tenemos otros medios de comunicación muy inmediato el móvil momento que le move la noticia que le move pero aquello era la red social de aquel momento era la radio era la radio y mucha participación sucediera allí había un tío de la radio para cubrirlo y luego era enormemente diversa y plural de tal manera era tan plural y tan manifiestamente digamos ideológicamente buena que se creó algo que le tapara la boca que era la televisión la televisión sale un poco como como tal de un poco de como para hacerle un poco la competencia la competencia y la y la visión de y que pasara a un segundo plano quizás exacto que ya no se no se viera todo del mismo color porque la radio era más libre la televisión estaba en la radio era muy libre porque por la mañana empezaba a las 8 de la mañana Paco Ruiz cogiendo todos los periódicos y leyendo todas las portadas de todos los periódicos y eso daba una diversidad de opinión distinta porque lo mismo te daba con una opinión del ABC que te daba otra del país y aquello daba una diversidad tremenda y luego había comentaristas que hacían sus comentarios y unas veces eran a favor y otras veces en contra de lo que se estaba gobernando o se dejaba de gobernar entonces no siempre se decía lo que se quería que se debería de decir de ahí la dificultad que esto tuvo de poder unir la radio y la televisión y eso se me ocurrió cuando yo dije esto se acaba esto yo soy conseguí que me nombrara concejal de medios de comunicación y diga se ha acabado ya no existe ni radio ni televisión existe Mecomar existe los medios de comunicación de Marcena y ya uno actúa cobrando sin cobrar en el sitio que tenga que actuar y el otro si quiere bien y si no eso es lo que hay entonces se unificó todo tanto se unificó todo que ya el dinero se repartió y ya el dinero de que iba para la televisión pero también iba ya un poquito para el otro lado y ya se equilibra un poco todo y ya al final terminó siendo una misma casa radio televisión Marcena que era lo que hoy que era lo que íbamos pero eso costó muchísimo trabajo y muchos gerentes de por medio han pasado varios gerentes por esta casa muchos gerentes por medio uno con el visto bueno del delegado de medios de comunicación y otro con la dimisión del delegado de medios de comunicación uno más acertado y otro menos acertado claro a mí al alcalde le costó que yo dimitiera de medios de comunicación porque el medio de comunicación lo tenía que nombrar yo no tú y tú me nombres mía a quien te da la gana pues tú vas a gobernar ahora de la televisión tú eres responsable de lo que pasa aquí ahí salió si quieres si no quieres y ahí salió algún nombre que tú ya sabes quién es que nos iba a arruinar y nos iba a meter a todo en la cárcel ahí ya estaba Luis como político pero ¿en qué años comienza con la política Luis? en el 91 91 fue la primera vez y voy como delegado de era muy inmombante era delegado de concejal de protocolo medio de comunicación y protocolo medio de comunicación y ¿qué más? imagen 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 que era una cosa que ayer le decía al alcalde esto es un mamarracho esta presentación de libro que había hecho esto no se puede presentar entonces aprendió que tenía que ir a los sitios donde tenía que ir tenía que presentarse los libros presentarse los actos públicos de determinada manera que la figura del alcalde no va a cualquier lado sino que tiene que ir sabiendo a dónde tiene que ir lo que tiene que hacer donde se tiene que colocar entonces eso fallaba y entonces me dijo bueno y eso ¿cómo se arregla? pues nombrándome delegado de de imagen y era imagen protocolo medio de comunicación ¿y qué te hizo dar salto la política Luis? una sola frase o manda o te mandan o sea preferías mandar claro o haces las cosas como tú quieras hacerlas o te la hacen había cosas que no te gustaban hombre por supuesto si no si me hubiera gustado no no hubiera atentado siquiera cuando me lo formulan yo no entro como independiente en la lista fui como independiente en la lista ¿no era del partido socialista? no era del partido no ni lo fue hasta que no fui alcalde no fui militante miembro del partido socialista pero lo dije bien claro yo entro como independiente y eso es mi función es como tengo que ejercerla cuando no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo entonces a mí me nombraron una guerra de aquí de gente para para gerente y como se quedó en el sí pues se quedó sin lo único que me pidió es que no lo hiciera público y ahí se quedó semi público y la relación con el alcalde con Moraza de aquella fecha era buena la relación ha sido siempre buena aunque lógicamente discrepante en muchos momentos muchos momentos mucho pero bueno luego fundamentalmente ha variado mucho ha cambiado mucho y y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a los momentos de gobierno hemos tenido nuestras discrepancias discrepancias a veces duras y a veces bastante enfrentadas pero bueno sigue adelante y yo cuento con él como un amigo más y él cuenta conmigo como un amigo me 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 continuamente a todos lados me quiero llevar vamos y con Zambrano lo mismo y bueno y con la actual alcaldesa pues bien es una relación normal no es sobresaliente pero ni no sobresaliente es una relación normal yo hay cosas que él me parece que la está haciendo magníficamente y cosas que me parece que no lo hace tan bien pero pero eso es lo normal supongo que cuando yo gobernaba a uno le gustaría más y a otro le gustaría menos y esta fecha 14 de julio del año 2000 te suena 14 de julio del año 2000 era el día en que entro de alcalde te esperaba algún día ser alcalde de tu pueblo nunca ni lo deseé ni lo desea ni nunca lo he deseado como te llegó ese se vio llegar porque yo fui alcalde bastante tiempo antes porque mira las últimas eleccionadas que se presentaba Manolo fue en el año 99 1999 y entonces él gana pero ya gana por mayoría absoluta pero la que tiene hoy la alcaldesa con un concejal con un concejal y entonces él se considera que está infartado políticamente yo me tengo que ir porque estoy infartado políticamente y me tengo que ir y entonces ante las tesituras se ve quién se tiene que quedar y ya él tenía previsto que era yo entonces él ya se quitaba de en medio no iba a los plenos iba yo y presionaba como teniente de alcalde otras veces iba ya se veía que no de eso total que cuando llega el 14 de julio dice tú tienes que ser tienes que ser tienes que ser bueno pues ya está todo el mundo tiene que ser tiene que ser hasta que y salí y ni ni lo quería ni lo deseaba ni lo buscaba ni nada y de buena en primera pues te he metido pero ya todos los meses anteriores desde que se celebran las elecciones hasta entonces yo ya él fue delegando delegando y ya yo iba cuando yo llego el 14 de julio ya prácticamente estaba ejerciendo alcalde y ya en las próximas elecciones locales y te presentaría como candidato la otra me presenté gané sin mayoría gané con 8 concejales y perdí la mayoría absoluta que tenía de 9 y a la siguiente la que ya me tenía que ir porque yo quería jubilarme joven pues yo decía tengo tantas cosas que hacer y me gusta hacer tantas cosas y he hecho cosas aquí un poquito aquí que me que me quiero jubilar y para poderme jubilar en magisterio necesitaba 60 años de me faltaban dos años para para tener la experiencia y tener el tiempo suficiente para jubilarte y entonces pues dije dos cursos pues me tengo que ir ya ya no puedo entrar en la siguiente legislatura y entonces me fui los dos últimos años al López de Arena y este no es López de Arena y es donde me jubilé y allí es donde ya seguí y allí es donde me nombraron a la viñera siguiente de entrar me nombraron pregonero de la santa ya para también presenté 13 ediciones de la fiesta de la guitarra también 13 ediciones de la fiesta de la guitarra alguna con sillazos botellazos y con tela marinera y presentando al camarón de la isla a base de empujones al escenario ya que anécdota tendrás muchísima a lo largo de tu vida no luis muchísima con todo lo que has hecho habrá pasado casi de todo de casi todo te arrepientes de algo luis de lo que has hecho la vida la vida se vive una vez la vives como puedes vivirla y lo vive con la intensidad con la que la puedes vivir y bueno a lo mejor yo soy de los convencidos de que familiarmente si pesa que falta mucho tiempo en mi casa se nota y se y es verdad y mi gracia a mi mujer la cosa ha podido seguir adelante porque cuando tú miras todo lo que he hecho teniendo una familia por medio tú dices yo no sé cómo esto lo han podido aguantar porque la cosa no es no es y y ya está y y y siempre queda la idea de poder hacer algo que no se ha hecho en la radio por ejemplo yo siempre hay un programa que que me hubiera gustado hacer incluso estuvimos en un tri de hacerlo con Manolo Martín que era la noche meternos por la noche en lugares prohibidos y grabar por la noche cosas prohibidas y eso es por ejemplo meterte en un en un monasterio que es lo que hace un un fraile a la una de la noche o a las doce de la noche me imagino que dormí bueno y si no duerme ¿qué hace? no sé no sé habría que verlo en la cárcel meterte en la cárcel y hacer un programa desde la cárcel de de un desde una parcela desde una de una de una habitación de uno de un es un proyecto muy ambicioso Luis eso era algo que teníamos venga Manolo pasa que era muy duro porque tenías que cargarte tu noche no se la cargaba otra la cargaba tú pero es un programa que me hubiera podido gustar porque era entrevistar a gente rara en cierto modo ¿no? y la vida que le da alegría a las cosas son las cosas anormales porque lo normal todo el mundo lo ve como normal lo que se sale de lo normal es lo que llama un poco la atención y entonces tú ves a un tío que ha matado a otro y le ofrece una entrevista y le dice te dan dando las razones por las cuales mató a este al otro y a lo mejor la gente lo escucha y aunque no lo escuche porque yo sé que a las 4 de la mañana a las 5 de la mañana ¿quién te va a oír? nadie siempre hay alguien siempre hay alguien pero siempre hay nadie aunque pensemos que nadie siempre hay alguien aunque haya uno ya ve bastante que eres tú siempre hay alguien y entonces pues se vive y hay programa mi programa mejor programa te lo digo por lo que no me lo has preguntado pero yo te lo he hecho nunca en en radio fue la red pública la red pública es el programa por excelencia háblame del programa ese programa es un programa de entrevista personal pero una entrevista personal de gente importante gente que te puede contar que te que te entreviste a todos los alcaldes de toda la zona los políticos de entonces importantes vinieron desde Sevilla y entonces yo me entrevistaba con ellos un día antes ampliamente estaba almorzaba con ellos comía con ellos y tomaban notas de todo incluso hasta de lo que le gustaba musicalmente o no entonces entraba en en el programa y empezaba con la tonalidad y la música los tonos de él las voces de él las opiniones de él y el programa era yo creo que lo mejor que me salió creo que ahora hubo que trabajar en una entrevista no se hace nos sentamos aquí y ya está sino que yo me traje a Sánchez Gordillo por ejemplo y a Sánchez Gordillo lo comí con él me explicó cuál es su idea política que dónde quería llegar que esto y luego yo todo eso lo entreme claro bueno y tú que lo que tú bailabas en aquel día entonces luego le sorprendía con la música que le ponía y eso creo que fue el programa más buena parte de la pasión según Marcena que también es que tenía una calidad literaria increíble porque ahí estaban todas las mejores plumas de de la que se ha dado y que se ha dado y que ya no se van a poder ver porque son las mejores plumas de la semana santa de Marcena Luis a lo largo de todos estos años te has ganado mucho cariño y muchos amigos yo realmente no conozco ninguna persona que me hable mal de ti creo que no tienes enemigos creo que no te ha conseguido es muy raro que una persona no es tan bueno porque porque mucha gente ni le va ni le viene yo creo que no que soy una persona que ha influido muchísimo en los demás y que te tenemos mucho precio y mucho cariño de eso también te quiero más un reconocimiento aquí en esta casa por lo que tú has sido por tu bueno yo te lo agradezco por lo que significa para nosotros que no lo merezco porque yo lo que he hecho lo he hecho porque quería hacerlo porque me gustaba hacerlo y porque era mi obligación en cierto modo hacerlo pero que no buscaba lo que sea si ahora acepto el homenaje que me dais por vuestro cariño porque os veo animado porque os veo que esto os alegra o os hace bien bueno pues nada pues venga vamos para adelante yo no veáis para atrás pero no porque yo tenga un afecto especial a nada especial ¿no? yo hombre hay una cosa que sí me ha gustado muchísimo a la cabeza hombre quizás por por el ya un poco el orgullo personal la voz de Marcena Luis Jiménez Javira la voz de Marcena eso sí me me deseo porque es algo que es real y he puesto voz a tantísimas cosas y a tantas cosas le he escrito y tantas cosas era que es verdad que he hecho de todo de conciertos de esto de los otros y es verdad que eso no y eso como entiendo que es verdad y me gusta eso sí lo acepto ahora los homenajes los otros pues yo lo agradezco porque es de agradecer pero que no es una cosa que me ha sorprendido porque yo no me lo esperaba pero lo agradezco pero creo que no me lo merezco no que hay mucha gente en Marcena que Marcena tiene un problema desde mi punto de vista que es que es muy difícil reconocer la labor de los demás aquí se le pone nombre de calle a todo el mundo tú te pones ahora a revisar las calles de Marcena y no conoces la mitad de las personas que tienen calle puesta y sin embargo hay gente que llevan trabajando 40, 50 años 60 años tantos años y llevan haciendo muchísimas cosas y sin embargo no tienen ese reconocimiento de tener una calle tener un rincón tener un lugar de referencia en eso hijos predilectos hijos adoptivos todos los que hay no hay ninguno de Marcena estaban todos los que y los que hay es por los que los puse yo el cura el cura de San Juan Juan Ramón Juan Ramón Juan Ramón yo el de los dineros el Braulio Medel yo el arquitecto el Rabé Juan Luis Rabé todo lo he puesto yo es que hay un raquitismo tremendo y no son de Marcena y no son de Marcena si hubiera sido de Marcena no nos pone pues Luis nosotros te queremos te apreciamos y te doy las gracias por estar aquí llevamos ya una hora casi Luis tú sabes que esto es corta y punto mete la tijera y punto ya no sale todo que un placer me alegro de verte yo también que siga bien hombre quiero también felicitarte a ti creo que lleva ya bastantes años en esto no por ha habido gerente como Diego Carmona que hizo la posibilidad de que esto funcionara la labor de Miguel Pulido es para ponerla en un marco él fue el que hizo todos los planos con Jesús de los planos de esta casa día noche a todas horas increíble gente que que fueron generos magníficos pero bueno has llegado tú y no lo ha hecho mal estás bien aquí sigo después de dos años dejarte con balbuceo y ahora y ahora la experiencia la experiencia ahora sí que ven y aquí te cambia por mí te cambia por mí ojalá o sea que ya anda bastante y lo ha hecho bien y está bien es un sitio complicado muy complicado bien lo sabes y hay días que te acuesta muy contento hoy día que te acuestas muy triste muchos también claro ya lo sabemos eso es así es que la vida está hecha de esa manera y con las responsabilidades sobre todo la responsabilidad de eso yo me acuerdo el día de la cabalgata de reyes también lo que pasaste fue difícil quizá que el momento más duro quizá el más vivido en la televisión uno de los más duros me temerá las piernas como nunca Luis en ese momento ya lo sé por eso yo nada más que veo al que sale en la pantalla sé cómo está si está de una manera está de otra y cómo está haciendo porque la sensibilidad se traspasa y se ve y se observa de que la responsabilidad a veces te pone en el aprieto y el sí pero no el no pero sí el no que sea sí sí que no se sabe si el no el no que no se sabe si es sí pero bueno pero se subsiste y de momento estás ahí nadie te hace la competencia bueno de momento intenta hacerlo lo mejor posible hay gente yo me levanto cada día intentándose mi trabajo lo mejor que puedo y pienso si hay competencias ni competencias y no sabes tranquilo conmigo mismo que no sabes si dentro de una semana la cosa va a seguir igual va a cambiar aquí pero a vivir el día Luis vivir el día y disfrutarlo y trabajar el día y que por lo menos cuando te acueste diga bueno pues mira hemos hecho hemos acabado el día adelante y y esto va para adelante y esto es lo fundamental que esto vaya para adelante unas veces irá mejor y otras veces será peor unas veces los recursos serán mayores y habrá más posibilidades y otras veces habrá menos recursos y habrá menos posibilidades pero de momento esto se ha salvado que no es poco que no es poco que Luis muchas gracias y nos vemos el día 21 bueno pues nada y estaremos 21 esperando que lo vamos a pasar vamos a echar un ratito bueno vamos a recordar también grandes momentos muchas gracias gracias a ti bueno pues hasta aquí este magnífico programa con Luis que como sabéis lo apreciamos mucho en esta casa lo queremos muchísimo y hemos hablado un poquito con él de toda la trayectoria de su vida un poco de todo porque es imposible condensar en tan poco tiempo tantísimas cosas que ha hecho Luis por Marchena la semana que viene volvemos aquí en Café Con